Gustavo Gallego, jefe de la Oficina Territorial Centro Sur de la Gobernación del Valle del Cauca, invita a la comunidad a participar de la Jornada Descentralizada de Pasaportes en Buga el próximo 4 de mayo. Serán mil las citas disponibles para los bugueños. Bueno, esta importante gestión que hemos realizado desde la Oficina Territorial Centro Sur del Valle del Cauca, bajo el liderazgo de la doctora Dilian Francisca Toro, llega a Guadalajara de Buga la primer Jornada Descentralizada de Pasaportes. Serán mil citas a todos los bugueños y Centro Vallecaucanos para que durante los días 2 y 3 de mayo agende su cita en la plataforma de la Gobernación del Valle del Cauca. Pero si tienes alguna duda, alguna inquietud, nuestra Secretaría, nuestra dependencia de la Territorial Centro Sur estará de puertas abiertas allí, en el edificio antiguo de rentas del departamento, en la calle Quinta Carrera 12. Estarán todos los funcionarios para que lleguen y puedan consultar, averiguar todas las dudas que tengan, agendar su cita. Y el 4 de mayo serán mil citas que estarán allí para todos los bugueños y Centro Vallecaucanos. Es muy sencillo. Tan solo tienen que realizar un primer pago de 11.400 pesos por GANI o por PSE. Luego se agenda la cita, posterior a ello tienen la cita el 4 de mayo y luego un segundo pago de 136.000 pesos. Es muy sencillo, de verdad. Estos son los procesos que desde la Gobernación del Valle del Cauca, la doctora Dilia Francisca Toro quiere llevar a cada uno de los territorios. Es importante esta gestión porque facilita estos trámites para los ciudadanos que posiblemente no puedan llegar hasta Cali. Así es. Esa es una de las grandes intenciones de la señora Gobernadora y de este gobierno, estar en los territorios. Por eso decirles que jornadas como descentralizada de pasaportes, Valleín más, que también vamos a tener desde el CAT, vamos a tener esa gran apertura. Son estas importantes gestiones que desde el gobierno departamental queremos llevar a cada uno de los territorios. Y hombre, qué bueno que sea Guadalajara de Buga epicentro de esta importante jornada. Así que bueno, bugueño, vallecaucano, si tienes alguna duda, alguna inquietud, nos puedes inscribir a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Este es el Valle, paraíso de todos.